Como le anunciaba, ya estoy en comunicación con Óscar Salazar. ¿Cómo está, Óscar? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Soledad. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien también, muchas gracias. Pues el tema que hoy nos trae Óscar es atractivo, sobre todo porque cuando nos hablan de pequeños cambios, pues no nos asusta tanto. El cambio a veces nos estimula, pero también nos llena de dudas, de incertidumbre, de susto, diríamos. Pero cuando se habla de pequeños cambios decimos, ah, pues a lo mejor no es tan difícil. Adelante, Óscar, con el desarrollo del tema. Gracias, Soledad. Sí, entonces aquí como usted dice, me gusta, pero me asusta. La parte más interesante de esto es que a veces pensamos que para lograr grandes cosas ocupamos hacer grandes hazañas, pero no nos damos cuenta que con pequeñas acciones que vayamos haciendo en nuestro día a día vamos logrando o acercarnos más a nuestro objetivo. Por ejemplo, ¿cómo traer armonía a nuestra vida? Todo el mundo queremos vivir en paz y tranquilidad. Siempre que les pregunto, ¿qué deseas? Paz y tranquilidad. Ser feliz, pero ¿qué hago yo para conectarme con esa felicidad o esa paz y tranquilidad? Entonces, algo que podemos comenzar y es sencillo y cualquiera lo puede hacer y no le va a costar nada, empezar a poner orden en nuestro hogar. Comenzando a limpiar el cuarto. ¿Cuánto nos identificamos con que tenemos un montón de ropa por ahí mal acomodada? O no nos gusta tanto tener la cama en las mañanas. Entonces, ¿cómo quiero traer paz, tranquilidad y orden a mi vida si no hago esos pequeños cambios de mi vida? Entonces, si no hago algo tan sencillo y tan básico que desde muy chiquitos nos vinieron diciendo las mamás, ordena tu cuarto, limpia tu ropa, acomódala, si no, no hace salir. Tiene de tu cama, sí. Es que a veces perdemos de vista cómo el entorno puede influir en nuestro estado de ánimo, ¿verdad, Oscar? Sí, por supuesto, porque imagínense que sales de tu trabajo, tuviste un día difícil, estuvo cansado, llegas a tu hogar, te acuestas en tu cama y que descubres que hay un montón de ropa sobre tu cama y no te puedes acostar. Sí. Me ha tocado personas que tienen el espacio de la cama y más de la mitad lo ocupa ropa mal acomodada. Sí. Entonces, una vez me dice una chica, limpié mi ropa y descubrí una cama debajo de toda esa ropa. Sí, bueno, este, y a veces es que, es que a veces necesitamos hacerlo consciente, ¿no? Nos vamos acostumbrando, nos vamos acostumbrando a ambientes y a lo mejor por las prisas o por la justificación que queramos argumentar, pero, este, pues, ni nos damos cuenta de que nos acostumbramos a un ambiente desordenado, por ejemplo. Y eso nos mete ruido. Exacto. Y usted me acaba de decir la palabra clave, Sobel. Nos acostumbramos, permitimos. Entonces, empezamos a permitir desorden, suciedad, inarmonía en nuestro hogar, en nuestro entorno, en nuestra vida, y al rato, cómo está todo en su círculo, pues, social, anímicamente, cómo nos sentimos. Entonces, me dicen, tengo muchas cosas que me generan inquietud, caos, problemas, conflictos, no aparecieron de la noche a la mañana. Ahí. No llegaron. No, fue todo lo que nos fuimos acostumbrando, permitiendo, y fue así como la camisa que no acomodé, la ropa que ya no me deshice de ella, la basura que no saqué, el día que no limpié el cuarto. Y así, poco a poco vemos, y desapareció de repente la cama de esta chica. ¿Hay una BC, por decirlo de alguna manera, Oscar, para empezar a incluir esos pequeños cambios que, al paso del tiempo, ya transforman el entorno y, en consecuencia, nuestro estado de ánimo? Lo más padre es que esto es un hábito que desde chiquitos nos inculcaron, el limpiar el cuarto, nuestro hogar, que malamente lo hemos dejado o no le damos prioridad, y es algo fundamental y muy básico. ¿Por qué? Porque, como ahorita lo platicamos, es el lugar donde yo llego a recargar baterías, y si no está funcionando, es como cuando tenemos el cargador de celular y no funciona el cable. Ah, pero eso sí lo cambiamos, ¿verdad? Porque ya, como es que ya no agarra. Entonces, igual, si no recargo bacterias en mi hogar, ¿cómo me voy a sentir? Entonces, voy a dedicarle tiempo a hacerlo, pero todo es una decisión. Afortunadamente, y lo vemos en muchos textos religiosos que nos otoraron el urbe del río, el decidir, quiero traer paz, quiero traer orden a mi vida, pero es una decisión y me va a costar acción, pues sí, voy a acomodar ese libro que está mal parado, voy a poner las cosas en su lugar, pero así como empiezo en el lugar, poco a poco voy a irlo reflejando hacia mi exterior. Eso es lo padre, porque voy a irme acostumbrando a ya estar en paz y en orden, y ya lo que no sea eso no me va a hacer, no me va a gustar, no voy a encajar con eso. Es como, por ejemplo, si yo tengo un estilo de vida, por ejemplo, un factor socioeconómico cierto nivel, y de repente desciendes a esa economía, ya no me va a gustar, porque ya me acostumbré a algo. Sí. Y de repente, sí, y por supuesto que voy a buscar tener más. Entonces, la recomendación para quienes nos están viendo y que necesitan incluir cambios, pequeños, grandes cambios en su vida, es empezar, supongo, ¿no, Óscar? Sí, tomar la decisión y empezar. Y ahora sí, este fin de semana, aprovechen y vean, a ver, ¿qué hay en mi cuarto que no me está gustando o que siento que está fuera de su lugar? Ajá. Y así como voy a empezar con mi cuarto, voy a llegar a cierto momento en mi vida, que siento que está fuera del lugar de mi vida, que ya no debería estar ahí, pero comencemos con el cuarto. Excelente. Bueno, ¿redes sociales, Óscar? Estamos en Facebook, en Óscar Salazar de Cens, me pueden encontrar ahí, en Instagram como everlastinglove.hmo, y también como Óscar Salazar de en Instagram. Muchas gracias, Óscar. Un gusto seré la verga. Igualmente. Muchas gracias, hasta luego.